Convertió a Angelo en uno también. O sea, lo que tú me estás queriendo decir es que mi Nino le está dando para abajo a su Angelo. ¡No! Yo digo que es todo lo contrario. ¡Qué golpe! Pero si a Angelo le están dando para abajo a su hijo. ¿Quién dice que Nino es el que está dando? ¡Porque mi hijo se pinche, no caches! ¡No! ¡No! Doña Lina, voy a tener que pedirle que se vaya de mi casa en este instante. Ahí no va a mentir, nadie le pide que se vaya. Si no va a mentir, se va cuando ya tiene el viejo verde. ¡Pero si no hemos discutido nada de importancia! No, no, no hay nada más que discutir. Ustedes me trajeron aquí para decirme un montón de mentiras, así que... ¡Infinitas discusiones! ¡Pues no loco, pues! Ana, tenemos que hablar contigo.